Y el ritmo, 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 ritmo ¡Vamos a bailarla! ¡Que se abre la rueda, Puebla! ¡Que se abre la rueda, Puebla! ¡Corazón de cumbia! ¡Suena! ¡Huevo! ¡Oye, que ritmo! ¡Toda la región sonidera, con los hijos de Puebla, Puebla, Puebla! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡A la goza, a la goza! ¡Viecha en el cielo! ¡En Madrid, en Wisconsin! ¡La cumbia, la cumbia llena mi vida! ¡N.L.O.S.A.R.E! ¡Que mi novia! ¡Pare más tuburones! ¡Claré todo loco! ¡Como los dragones! ¡Cera hora bailar! ¡Como los chamangos! ¡Está la madre! ¡La N.C. ¡Escucho un susurro! ¡Escucho un susurro! ¡Donde llama! ¡Como los llamosos! ¡Como el venoso! ¡Como los rego! ¡Con mi novia! ¡Escucho un susurro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!